Yo la manda Ay que no hay riqueza más grande en la vida Que no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Ay que no hay riqueza más grande en la vida Que no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Y puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Queriendo todo y le falta el amor Ay, puede ser que no me toque sangrar más su herida Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y contesten de mira Pero me resigno, soy buen perdedor Yo mucho la quiero y contesten de mira Pero me resigno, soy buen perdedor Ay, Olga Lucía Y Juan Torres Lo quiero Ay, Carlos Manuel y Lluvle Salúdame a Scarlett Y Juan Carlos